que hace que dice que pasa aquí frank triple x 73 trayendo un gameplay de tecui y de queen of the hill iba a decir el empires of the underground ya empezamos con la mancada y nada más que hemos hecho empezar chicos vale vuestros consejos vuestro consejo era que le pusiera la coraza que la tenemos ya y que la reina le pusiera el ejército real lo que pasa es que le pongo el ejército real no me va a quedar los 150 para hacer las meonas pero lo que me había aconsejado vale esto hace que cuando la salud baje a un 75% de la reina durante 5 segundos 14 huevos exploten siendo la guardia real vale soltados fuertes y que harán que me habéis dicho eso y esto vale como esto ya lo tenemos vamos a hacer esto pero claro entonces ya las meonas no me la había aconsejado entonces bueno no sé yo quería hacer las meonas vamos a gastarlo entonces en ese ejército real y ya no tenemos para esto no no pero como nos enfrentamos a d al este de queen of the hill podríamos hacer esto hace incrementa la velocidad de ataque en un 20% y cuesta 50 y esto cuesta 70 70 y 50 los 120 es que parece que estaba medido coño vale pues vamos a gastarlo entonces en esto a esperar de protesta pero te parece vale 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 es que cuando se regeneran un 4 por no claro esto esto no y esto le pasa igual no yo voy a comprar vale 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 pues entonces está claro pues sí pues lo que tenemos entonces que seguir ahorrando podemos hacer a estar más eficiente o que el ataque vale de lo incrementa el ataque de los de las obreras pero yo creo que sí por si tuvieran que entrar en ataque como no sabemos exactamente cuánta vamos a hacer es 40 vale y ya cuando hagamos el challenge imagino que si nos darán 150 y podremos hacer esto vale con lo cual esto y esto lo tenemos a tope y esto pues le hemos hecho la real y esto podemos esto podemos darle un 75 de cuando llega un 75 se de salud restaura la salud y se hace invulnerable por 20 segundos así que esto más esto es la caña es que como la mera tiene muy expuesta y no sé yo ahora el chalen vale vamos a gastar los días vamos a gastarlo para el challenge vale tenemos estos tres listos y bueno nos quedan las peonas es lo que nos ha quedado vamos a intentarlo como está si no pues siempre se puede volver a hacer otra conseguir más jelly y hacer éstas yo creo que vamos a intentar hacerlo como está ahora eso sí tenemos tres mil de comida y tenemos que incrementar pues mira eso iba a hacer yo aquí ahora de de incrementar de meter aquí las meonas por así decirlo pues no lo vamos a hacer pero si vamos a a ver todas estas las tenemos a level 3 todas estas no están a level 3 vamos a ver vamos a ver vamos a empezar a gastar si es que esto es lo que toca tenemos un grupo de 25 y un grupo hay que gallito me ha salido un grupo de 25 vale vale estamos gastando comida pero nos vamos para irnos al challenge en condiciones el tema del caminito no lo voy a meter a más de level 2 yo creo que ya es más que suficiente ahora quizás aquí sí habría que hacer caminito para que por aquí nos movamos más rápido no sé si también le afecta a que ellas también en las otras también se van a mover más rápido pero bueno vale que vale incrementar esto 5 vale vale ya tenemos los caminos más rápido y ahora habría que abrir cuidado porque tenemos 40 huevos para 40 huevos para abrir vamos a intentar hacerlo con un poquito de cabeza vale 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 esto que abrimos era para las meonas es decir que ahora mismo se queda así no vale vale vamos a incrementar los grupos este estaba 1 2 3 4 y 5 pasa a ser de 30 1 2 3 4 y 5 vale y los tenemos que aumentar así que no toco más nada 1 2 3 4 y 5 bueno 1 2 3 4 se va a quedar en punto no se va a poder incrementar a level preferible es a ver que yo vea preferible es abrir este hueco y meterle aquí yo creo que si no vale tenemos 29 y 30 estoy pensando en chicos estoy pensando claro si está sí sí porque es que ésta le va a dar de todos de aquí al lado no quería hacerlo pero vale ok y ahora vamos a gradear todas las que podamos antes del chale en este caso vamos a pasar primero las level 1 a level 2 atento a la comida vale ya hemos pasado todas las level 1 a level 2 1700 de comida va bajando muy lógico lo bueno es que van a coger la comida antes de al fondo por lo que podéis ver antes que cogerla de aquí entonces eso que me decís vosotros de que tampoco es mala idea abrir aquí un huequecito para que la comida la lleven más rápido cuando tengan que alimentar a los huevos yo creo que sí vamos a hacerlo y para no liarla y poner ahí algo que no deba vamos a poner aquí un caminito que los grave amos cuántito esté hecho vale para que lleven rápidamente la comida a reponer esos huevos y aquí pues bueno tal como está tampoco podemos hacer mucho más vale tenemos mil setecientos que podemos gradear a level 3 de aquí vamos a ir haciéndolo de un grupo de otro de un grupo de otro y así vamos tenemos 30 vale y yo creo que nos da para hacerlo todo vale que ese no se puede gradear dice claro ya lo he visto vale 1400 de comida no quiero gradarme por debajo de mil y tengo espacio todavía para más soldados no sé si hacer muchos más soldados vuelvo a repetir o no sé lo que hacer tíos bueno me dan espacio para 125 es por algo tío pero qué bueno las vamos leveando y vamos subiendo el camino este lo puedo mejorar no no quiero mejorarlo vale tenemos 27 huecos para abrir vale vamos a hacer vale está podemos gradear también y esto lo podemos gradear también aunque me quede con menos hormigas fijaros lo que os digo pero prefiero prefiero de verdad que prefiero el tema de de tenerlas fuertes no sé a lo mejor estoy cagando completamente chicos y voy a tener que pillar más comida en breve 12 12 yo creo que con dos grupos está bien más que partirlo en tres o en más vale y no llegamos a las 100 hormigas ya estamos por debajo de los no 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 toco más nada no toco más nada es decir upgrade o estas a level 2 que es lo que me va a dejar ya está yo dije que no iba a bajar de los mil no 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 toco nada bueno tío estoy por debajo de los 600 déjate vale chicos pues nos vamos al challenge tal como estamos tío con menos con 90 hormigas eh pero nos vamos al challenge podemos gradear estas pero no paso paso que paso paso completamente pues vamos allá chicos chicas que comience el challenge 2 que tendrán planeados estos científicos esta vez yo por lo pronto todas aquí a la entrada estas siete se van a quedar ayudando aquí no estas siete son las que están mejoradas si no estas siete van a pelear también y estas doce se van a quedar ayudando grupo uno vale ya hay cachondeo eh míralo vale nos mandan hormigas vale tenemos algo de comida lo que yo no se si me mandarán comida vale esto no he perdido ni una todavía vale ahora las suyas seguro que tienen meonas no se si me mandan si me han mandado comida creo que si no lo tengo muy claro eh no no 20 20 vale eh la historia va igual que iba ahí viene que van en el primer challenge a ver recordad que estamos con 90 y podemos llegar a 125 es decir que podemos intentar hacer este challenge con más eh con más hormigas vale 20 contra 64 tienen meonas ya eh ellos tienen meonas vale no me han matado ninguno vale si si me han mandado comida donde tíos que cabrones son aquí vale y no peleéis poco más manda mucho ahí vienen 40 40 llegan equipo 1 ya si entra en combate y se viene aquí aquí detrás vale vale que estén detrás también tampoco los vamos a estar perdiendo nos tenemos 621 de comida no se si es bastante si es suficiente si puedo estar tranquilo vale aquí fuera todavía hay hormigas que estarán entrando excelente defensa excelente defensa ¿no? cabrito no peleéis coge esto corre esta es la porquería de comida que me habéis servido yo vale eh dentro 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 os necesito aquí fuera fuera 80 80 eh 80 contra 64 esto va a ser jodido ya están ya están aquí ya están aquí yo espero yo espero no tener que probar lo de la guardia real vale hay algunas meonas vale listo eh y siguen mis 64 a tope vale han servido comida otra vez pero yo creo que esto es una trampa tío tengo 665 de comida tengo 665 de comida a ver venga grupo 1 pillamos esto que queda aquí no peleéis no mire que hay más corre no ya vienen ya vienen ya vienen ya vienen ya vienen eh ¿cuánto? 30 de cada grupo eh vale las 1 entraréis en lucha también si fuera necesario en principio esperar entrarse dentro de los hormigueros ya estáis dentro ¿no? vale grupo 1 aquí a la lucha también eh bueno seguimos con las 64 y las 26 y no ha tenido que respawnear ninguna y estamos subiendo la comida perfecto vamos a estar muy atentos para para en el momento que veo aquí rojo ya ostias 30 de cada hormiguero eh meterse dentro meterse dentro vale hemos cogido algo de comida vale tenemos 700 ahora y si entráis en combate aquí vale tienen muchas meonas eh yo no se como no he perdido ya alguna aquella que? aquella va a su rollo vale las meonas me entran por aquí tío podríamos eh dividir un poco los grupos eh ya que me están entrando tanto por aquí meter el vale ahora si estoy perdiendo alguna eh la podemos meter vale ahora se van a reponer eh no es que prefiero no 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 me estoy yendo mal no quiero tocar nada todas aquí en medio porque al final tienen que pasar por aquí en medio eh vale no voy a ir por comida ya tengo 700 eh se han repuesto hmm me wonder how long they will survive against the sustained flow from all three colonies desde tres colonias venga vamos al lío chicos ahí vienen dentro ya eh oye no se peleen entre ellas me cago en to venga 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 va 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 venga va 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 huaca no me jodas no me fijé hostias tío no me jodas 59 56 Vale, bicho muerto No, 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 ahora no cogeis comida No cogeis comida Hasta que no termine esto No, 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 no El uno coge comida Y no pelea Vosotros no cogeis comida Y vosotros no cogeis comida Vosotros os quedáis ahí peleando No, faltaba que os estuvierais yendo Vale, hemos bajado de... Vale, pues mira, el grupo uno está sirviendo para algo Y los huevos se están reponiendo bastante rápido Volvemos a tener más comida Hostia, esto es un sinfín, eh Tenemos las 64 En principio todavía Y las mías chiquitillas van cogiendo esa comida Vale, perfecto No veo ningún escarabajo Pero hostia, esto no se acaba, eh 63 Demasiado 829 de comida 64 64 otra vez Vale, el grupo uno lo está haciendo muy bien Porque va, coge su comida y se va Claro, si no entra en combate Le tengo puesto que no entre en combate No sabe por dónde va a pasar la pobre Con el trocito de comida Veis, coge un trocito de comida Pero no sabe por dónde va a pasar Guau, tío, no ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No, 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 no todo aquí todo aquí todo aquí hay mucha araña hay mucha araña y mucha araña y mucha araña y mucha araña hay mucha araña tío vale 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 hay mucha araña mucha araña todo aquí a proteger a la reina ya sabía yo que esto que haga salió la guardia real tío muy bueno tío menos mal vale claro están peleando y no vienen para acá ahí va ahí va ahí va esa guardia real mira la guardia real tío menos mal que le pusimos la guardia real tío vale 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 ya vienen las mías vale 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 guau tío estado cagado menos más menos más que me dijiste que le pusiera guardia real esto es todo el experimento vale hay un bicho fuera veo un punto rojo no sé qué leches es de comida andamos con 800 vale ok vale aquí empezáis a llevar comida también mientras no haya nada vale 4 aquí y empezáis a llevar comida también grupo 1 aquí ya con la reina y a llevar comida vale 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 guau guau perfectío perfect 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 volvemos a tener las 64 y la comida está subiendo un montón ese punto rojo que leches es entonces me vaya a quedar a bugge juego hombre y aquí no hay nada vale grupo 4 deja de coger comida grupo 5 deja de coger comida tendría que salir tío vamos a sacar al grupo 5 fuera coger esta comida coger esta comida vale hay ataques dentro del hormiguero eh grupo 4 vale vale pero ha caído que quedaba por ahí un huevo a lo mejor infectado qué pasa aquí ah, sí, los aves han funcionado excelente contra el rupa solo han salvado un ataque de 40 rupa ¿40? creo que eso es suficiente ahora no queremos estrellarlos acuerdo guau dame jelly dame jelly pero no me va a dar para hacer las meonas tío victoria de formica erector congratulations tu colonia ha crecido suficiente para completar eh, vale el contenido de early aces eh, el formicarium eh estoy escuchando aquí a la nota no más test vale, recordaros dos cosas que es lo que dice aquí, ¿vale? eh eh el formicario ahora mismo es mío para controlar eh para comandar para para mandar y controlar, ¿vale? eh mantén tus ojos, eh a las redes sociales a las noticias del próximo update y por favor eh únete, eh en nuestras discusiones en los foros vale chicos, hemos terminado esto, eh son los nuevos bichos que están bueno, estos tres ya están creados y estos dos también bueno, estos son las hormigas también próximamente habrán más bichos eh y vale además aquí nos da ahora una explicación, yo imagino de cada uno, ¿o qué? pues no lo sé habrá próximas razas y lo que sí que nos viene a decir vamos a dejar esto en condiciones vale eh y las liberamos de oye, hay ataques, eh oye, hay ataques, ¡uh! ¿esto qué es? hay ataques de araña y demás bueno, esto ya es para que juegues tú con el formicarium efectivamente pero bueno, se supone que están todos los leveles pasados vale podemos crear más hormigas ahora vale vale, que hay una arañita que la van a eliminar rápido allá podremos hacer las meonas no, no podremos hacer las meonas porque nos falta jelly ¡ah, no! tenemos jelly suficiente para hacer las meonas vale y esta gente pues yo entiendo que me van a ir mandando porquerías ya pues nada, para seguir defendiendo y demás vale, ok no puedo comprarla si puedo comprarla, ¿no? ¿por qué no me dejas comprarla? ¿no se puede comprar? esta especie tiene dos variaciones ah, vale, que elija la variación pues quiero la... que hacía... la que... esta era la rápida no, esta sí ya está pues... ahora tenemos comida la hemos logrado comprar podemos hacer nuestras nuevas hormigas meonas son estas, ¿no? no quiero follones no, son... cuestan 60 son estas, ¿no? a ver, esto lo veo muy fácil sí, es que me lo han puesto ahora aquí, tío me lían porque en el otro vale, y tendríamos comida el juego yo imagino que continúa es seguir manteniendo el... el... el hormiguero a tope vale sé que me habéis dicho que lo te van a hacer en forma de... de hexágono, pero bueno bueno, eh... no, 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 no cancela, cancela eso ah, ya la he roto bueno las, eh... las siete muy bien, eh han funcionado vale, y tendremos ahora ya de las meonas estas siguen hablando yo imagino que seguirán mandándome ataques eh... tenemos mucho por hacer mucho por upgradear vale, no podemos todavía upgradear a estas vale, no podemos pero eso no se compra ah, sí se compra vale, vale, sí se compra se compra y se le compra igual coraza todo el tema ok, 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 ok no puedo upgradearlas vale, 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 vale y puedo tener, eh... ciento una pues casi que... los sesenta huecos que tenemos pues en vez de hacer la tontería que estaba haciendo por fin de cuentas las obreras estas pues me han dado su buen servicio tenemos mil trescientos de comida pues iremos ampliando aquí el hueco haremos más de estas eh... haremos más yo creo que, eh... como tenemos treinta y dos y treinta y dos eh... pues prácticamente lo que nos queda aquí que son unas cuarenta y ocho más doce que tenemos eh... las haríamos de las meonas lo que vas a hacer es el level uno eh... hasta no tengamos más, eh... jelly lo que sí es cierto es que bueno, doy la serie por pausada nos recordaba en eso vale, un segundete vamos a salvar que no me fío no me fío de nada vale lo que sí que nos recordaba en esto es que si salimos al menú principal ah, mira, te dice ahora salvar, vale, pero sí eh... recordaros que había aquí que lo nos decía los otros modos de juego son los que jugué yo en la temporada 1 lo vuelvo a recordar lo dije hace unos días pero para que sepáis que aquí tenéis otros modos además bastante complicados y... que bueno recordaros también que hay varios niveles de dificultad con lo cual podéis entreteneros un buen rato intentando pasar estos... eh... estos challenges y estos episodios que hemos pasado nosotros gracias por haberme acompañado en este nuevo inicio de temporada 2 hacemos una pausa en cuantito haya más contenido volveremos con nuestra colonia la haremos crecer eh... yo quizás juegue out of cameras dejadme en comentarios si queréis que no pues... algo más complicadillo intentando ahora ya que me veo ahora con fuerza pues... algunas cosas que no logramos en hard recordaros pues quizás intentarlo eh... o volverlas a hacer en medium para conseguir más jalea para... ¿vale? para poder conseguir más comida más jalea y que el hormiguero esté a tope a tope a tope a tope a máximo de hormigas y a máximo de leveles ¿vale? y con todo comprado para que cuando tengamos ese... Challenge 3 en su momento que tengamos esto eh... siendo una... manco fortaleza señores y señores gracias por haberme acompañado espero que hayáis disfrutado de este inicio de temporada 2 y nos vemos muy pronto no olvidéis darle a like yo os lo agradezco Slugdiscos os lo agradece que son los creadores del juego ¿vale? y... no olvidéis y más en un juego de este estilo lo tenéis muy fácil sed más buenos en la vida que yo jugando bye bye y... 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 y...